San Diego Chicos como me apodaron Me primo para el rato De necesito ya graduado Y avanzando No confío demasiado Hay muchos arrimados Nomás mira lo que tienes Y envidiando Brinque de universitario Industria de mi agrado Y mi hija para mi es lo más sagrado Los establos de mi agrado Generé billete Cuidando caballos Siempre bien montado Nunca me he rajado El polo ya es mi tradición Accidentes donde quiera Me golpeó una fiera Justo en mi cadera Pero la libramos Ahora ando en el sal Ya la vida me sonrió Jesús Antonio Que me cuida Siempre mismo No importa la situación Puro marrejo Yo amo demasiado En las buenas y en las malas Me han apoyado Mancerra fina persona Mi esposa se le adora De mis padres Agradecido y bendecido Saludo a mis copas de villas Para toda la clica Del polo y del santo No se me olvida No me gusta andar hablando Cumplo lo que digo No ando aparentándome De sencillo Sé bien lo que hago Bien curtido Allá estoy yo En San Diego Donde vivo Tijuana En mi casa Me fumo un gallito La música Tan vivo Uno o dos Tecitos Disfrutarlo Porque no No despego Los pies de la tierra Siempre el mismo No importa la situación Ahí quedamos primo pues Con muchos cariños De Los Ángeles Veo con el cordito Por acá los amigos De La Mira Seguimos con más